¿Pero de qué se trata? ¿En serio? No se nos olvide... Ciertamente, doctor. Déjame decirte esto. No se nos olvide cuando el señor García Luna... Bueno, era la adoración de una vea. Pero la adoración, ¿eh? Artículos completos, este... Suplementos dedicados en el New York Times al policía más extraordinario de la... de la estratosfera. Y resulta que no. Que era un delincuente... Eso sí es que le han cargado la mano.